Estamos de vuelta a las 10 y 52 minutos, seguimos con un ambientado tremendo en esta caseta municipal, estamos disfrutando una magnífica noche, la noche del sábado siempre es una noche importante y se nota dentro de la caseta y fuera en el recinto que hay un magnífico ambiente. De aquí os invitamos a que os vengáis para acá, ya tendréis después tiempo de ver el programa y si estáis en casa, veniros mañana, ¿vale? Haced vuestros planes para venir mañana al recinto ferial. Como ha hecho nuestra siguiente invitada, Fátima Herrera, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. Fátima es concejal, concejala en el municipal socialista y bueno, también hay que vivir la feria, ¿no? Hombre, por supuesto. No todo va a ser trabajar. Nada, nada, hay que hacer las cosas, trabajar y disfrutar. Eso es verdad, porque eso es lo que hacéis vosotros durante la feria, o sea, estar pendiente de todo, porque la ciudad sigue su ritmo habitual y a la vez también hay que buscar un magnífico para divertirse. Bueno, de hecho, el martes estará más pleno. ¿El martes y pleno? El ayuntamiento sigue su curso, si no, la ciudad no funciona. Pero bueno, María Vázquez, un pleno en el martes de feria. Ha venido con fuerza, María. No, no le vamos a decir, no le vamos a quitar las ganas, ¿eh? No, 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 que falta como hace. No seremos nosotros, ni mucho menos. Pero bueno, es verdad que hay que seguir trabajando porque la ciudad sigue su marcha y siguen los proyectos y siguen los planes y siguen todo. En la ciudad no hay días de fiesta, todo lo que se limpia, todo lo que se poda, todo el día hay un montón de servicios que hay que prestar y bueno, hay que disfrutar, pero hay tiempo para todo. Es cierto. Bueno, tú, dentro del trabajo que os repartís en el grupo, ¿no?, llevas diferentes áreas más que interesantes porque llevas el tema de la conciliación familiar, que ya es un tema importante y no siempre se tiene en cuenta. Y luego llevas pues todo lo que tiene que ver con juventud, parques, jardines, parques infantiles. Muy importante, sobre todo los que tenemos niños los miramos con muy buenos ojos, ¿no? Efectivamente. Bueno, son áreas muy bonitas, en primer lugar, en la conciliación, aunque hemos llevado a pleno un montón de iniciativas, ninguna de ellas finalmente ha salido adelante. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, como por ejemplo, ahora en verano, que a los que son padres me entiendo imperfectamente, que hacemos una gincana de... Porque no sabemos qué hacer con ellos tanto tiempo. Una de nuestras iniciativas, por ejemplo, era que el ayuntamiento realizara campamentos de verano municipales, o bien mediante subvención lo hiciera a la empresa privada y se le subvencionara. Sí. De manera que para los ciudadanos, para los almerianses... ¿Antaño se hacía eso? Eso no lo recuerdo, pero desde luego en muchas otras poblaciones se hace. Aquí sí es cierto que hay un campamento de verano, pero es para los usuarios de los centros de la mujer. Y son menos de 20 plazas. Pero son medidas muy interesantes, que para nosotros el tema de la conciliación es importante. Imagínate, yo que no lo sabes todavía, Mónica, pero estiramos a los abuelos hasta que no se puede más, ¿eh? Claro, es que es imposible, de otra manera es imposible. Sin los abuelos maravillosos, también tienen que descansar un poco los abuelos. También tienen vacaciones. ¿Quiénes si representa la familia en tu trabajo? Porque la conciliación, los parques infantiles. Sí, efectivamente. Los parques infantiles es una de las áreas más adhesivas que tenemos en nuestra ciudad, porque los usuarios son los niños. Pero porque gracias al mantenimiento de los parques infantiles en Almería es bastante, bastante, bastante mejorable. La verdad, por... Yo he estado viendo todos los parques infantiles de la ciudad y te digo que si no lo he visto todos, son 187 creo, pero... Sí, efectivamente. 187 parques cuyo mantenimiento es muy deficiente. De hecho, todos los parques infantiles tienen que tener una serie de certificados que garantizan al año, que garantizan que cumplen una serie de normas de seguridad europea, etc. Pues pedimos al área esa información de cuáles de esas áreas cumplían con ese certificado y hace unos meses cuando me dieron ese informe había cerca de 90 y tantas áreas que a día de hoy no tenían certificado porque no cumplían con los requisitos, con las normativas que hay de gente en materia de seguridad, etc. en parques infantiles. Por eso es importantísimo. La seguridad de nuestros niños es lo primero. A nosotros nos parece importantísimo. De hecho, hace poco en el Pleno llevamos una iniciativa también, porque en la ciudad todavía hay muchos parques infantiles que tienen gravilla. La superficie amortiguante es una superficie que está permitida, que no hay ningún problema, pero que evidentemente no es higiénica, no es segura, los niños se meten las piedrecitas por todos lados, además una superficie que no se puede limpiar con manguera o con desinfestantes, se puede rastrillar, pero ya está. Por lo tanto, llevamos una iniciativa a Pleno que además salió adelante, se aprobó, la esperamos. Y yo interpelo a la nueva alcaldesa, por favor, que la cumpla, porque se votó por unanimidad, creo que fue, que se aprobó el cambio de esas superficies por otro tipo de superficie de amortiguante, como puede ser césped, como puede ser caucho, etc. Bueno, vamos a ver si se ejecuta. Al final con la idea también de que sea accesible para todos, como la feria. Bueno, eso es importantísimo, porque la concejal responsable del área que lleva el contrato de parques infantiles, que es el tratamiento, nos dijo que había muchos padres que querían los parques de grava, porque, bueno, porque les gustaba que sus niños jugaran en entornos naturales, que es muy comprensible, pero yo decía, bueno, ¿y la accesibilidad? Claro. Si tú tienes un niño que no pueda acceder, que tenga limitación de la movilidad, que ya es tu barrio, ya está en tu barque, no. Claro, un niño con carrito no puede, de ruedas no puede acceder ahí. Una solución podría ser poner areneros, por ejemplo, como en el parque de las familias, creo que hay algunas zonas de arena, o, bueno, otras soluciones alternativas. Bueno, eso es que tienes que al final mejorar en todo lo que me decían. Yo te digo, como padre que soy, y yo prefiero que no haya areneros ni chinorros, porque los niños van a venir a casa más limpios, también te digo. Bueno, pero hay padres que piensan que el ensuciarse de esa vestida, que lo hay que vivir. Bueno, cada uno tiene su gusto y educa a sus hijos como cree conveniente, pero tenemos que garantizar que todos los niños puedan llegar y puedan utilizar esas áreas. Bueno, y con tanto frente abierto, ¿quién es tiempo para disfrutar de la feria? Sí, sí, siempre hay tiempo. Además, la feria la hemos, este año, yo creo que todos tenemos muchísimas ganas, ¿verdad? Después de estos años de pandemia, el año pasado, además, que fuera feria un poquito extraña, y yo que tengo dos niñas muy pequeñitas, una de cuatro años y otra que va a hacer dos, y esta feria la vivo con mucha ilusión, de hecho. ¿Te vas a montar con ellas en los cacharritos? Bueno, pues sí, te va a tocar. Bueno, yo y sin ellas. ¿Ah, sin ellas también? Sí, de ellas favoritas. ¿Eres de cacharritos? Yo sí, yo estoy. ¡Ah, me diga! ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál, cuál? El cangurito no falla. ¿El cangurito? Pensaba que ibas a decir, pero pensaba que ibas a decir, yo que sé, el palo ese del que hablábamos tanto. Cada uno, cada uno. ¿El palo te gusta o no te gusta? Sí, es un irregular, no sé más. Pero bueno, este año, por ejemplo, me he vestido de flamenca, que hacía 30 años que no me vestía, sobre todo por mis niñas, porque me hace ilusión vivir la feria con ellas, ¿verdad? Construir esos recuerdos que todos tenemos luego de nuestros padres, de disfrutarlas con abuelos, con la familia. ¡Qué bien! Oye, quiero una foto en el cangurito, por favor. Prometido, prometido. Pero haga la pública. No, 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 para uso personal. Confidencial, para uso personal. Confidencial, por favor. Patia, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Que disfrute de la feria, de la familia y de las niñas. Vamos a apelar a la responsabilidad, por favor, y a disfrutarla todo y a vivirla, que tenemos mucha gana. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Vamos con Yandira? Bueno, vámonos con Yandira, que ella ha seguido recorriendo esta mañana todas las actividades. Incombustible. Pues creo que está hablando con el concejal responsable de la fiesta, con Diego Cruz, a ver lo que le ha dicho. Alfredo, Mónica, hace unos minutitos se ha cortado ya esa cinta inaugural, la ha cortado María Vázquez, la alcaldesa en funciones, esa cinta inaugural que da paso, abre ya de manera oficial esa feria del mediodía. Aunque he de decir que ya desde hace un ratito lleva la gente con mucho movimiento por este centro de Almería para disfrutar de esta feria. ¿Quién es mejor para contarnos todo lo que nos espera en estos días mediodía que Diego Cruz, nuestro concejal de Cultura? Hola, Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como digo, ya hemos dado el pistoletazo de salida a esta feria del mediodía, también muy esperada. Efectivamente, son también estos dos últimos años, como todos sabemos, por motivos obvios de pandemia, no hemos podido disfrutar de la feria del mediodía. Y esta feria del mediodía pues viene con algunas novedades. Entre ellas, vuelven los ambigú al paseo de Almería, que llevaban casi un lustro sin estar aquí. Y hay un aumento también de parcelas de ambigú en Plaza de Marín y en Plaza Tomatito. Esperemos que la gente, al igual que disfrutó ayer inaugurando la feria de la noche, que lo pasen muy bien y que disfruten mucho de esta feria de mediodía tan esperada. En total son nueve los ambigú que podemos encontrar, como has dicho, repartidos por esta zona. Sí, no ha quedado ninguna parcela de las que han salido de la licitación. Creo que es todo un éxito. Y además, algo que alaban también los hosteleros, porque llevaban tiempo pidiendo que esos ambigú volviesen al paseo. Sí, bueno, tomamos la decisión ya el año pasado, cuando empezamos a diseñar la feria, que al final fue no feria, ya contábamos con eso, con volver al paseo. Y finalmente, pues bueno, lo hemos conseguido y además creo que con un éxito rotundo. Y además de eso, hay muchas actividades paralelas para que la gente se ambiente desde primera hora de la mañana. Efectivamente, vamos a tener concursos gastronómicos, vamos a tener paseos de caballos, vamos a tener actividades infantiles en el Parque Nicolás Almerón. O sea, que vamos a estar entretenidos. Aquí al inicio del paseo, de hecho, tenéis mismamente un puesto, o sea, un espacio que desarrolláis conjuntamente con Diputación de Almería y Saborea Almería. Sí, Saborea Almería va a estar presente, por supuesto, y desde aquí agradecer, como siempre, a Diputación de Almería, su colaboración, que siempre están presentes en nuestros eventos. Bueno, Diego, pues muchas gracias por atendernos. Te dejamos que disfrutéis de este inicio de feria, que ahora vais a daros un paseíto por todos los amigos. Claro que sí, a disfrutar. A disfrutar, que nos queda mucha feria por delante. Gracias. Bueno, Mónica, Alfredo, ya sabéis, tomad nota. Hay nueve ambigús repartidos por el centro, más que en años anteriores. Hay tres de ellos en el Paseo de Almería. Y luego, pues luego, en los sitios como siempre, Plaza Marín, Plaza Tomatito, Plaza Flores, la zona del Teatro Cervantes y la Plaza de los Burros, la Plaza del Educador. Un poco de todo. Así que, chicos, tomad nota, porque como vosotros estáis por la noche, seguro que os da tiempo a escaparos y tomaros alguna tapilla, ¿no?, en la Feria del Mediodía. Yo, si queréis, llamadme y me quedo un ratito con vosotros. Pues sí, Ander, espéranos mañana y mañana nos damos una vueltecita con ella. Muchas gracias. Gracias también a Diego Cruz y gracias a nuestro siguiente invitado por haberme dejado como me ha dejado esta noche, Curro Ruiz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué alegría. Y no solo a mí. Y volver a vernos. Estamos de feria. Qué bien. Estamos de feria. Cómo nos han cambiado las cosas del año pasado a este, ¿verdad? Qué maravilla. Y qué decir de ti. Yo solamente he aderezado un poquito la belleza que ya llevas contigo, Mónica. Muchas gracias. Bueno, que no solamente me han vestido a mí, porque hemos visto a todas las mujeres de la corporación que sean de flamenca. Así ha sido. Eres el diseñador del momento. Vamos. Hay que decir que, bueno, un poquito es cierto lo que dices. Ha sido una experiencia maravillosa volver a vestir a la corporación municipal. Y sobre todo muy, muy, muy contentos porque han querido contar de nuevo conmigo. Yo defiendo y lucho por la marca Almería, que es lo que yo defiendo, lo que yo poso, lo que yo diseño y por lo que lucho día a día. Y cómo no, ha sido una experiencia maravillosa vestir, como yo digo, la que es la primera alcaldesa de toda la historia de la ciudad de Almería. O sea que yo creo que este año he hecho un poquito de historia. Qué bien. Bueno, hablábamos el otro día cuando fui a visitarle que hay mucha gente que tenía ya ganas de feria. Lo llevamos diciendo ayer, la noche de ayer y la noche de hoy. Y ganas también de vestirse, que cada vez en Almería somos más los que queremos nuestro traje de flamenca. Exacto, exacto. Al principio, pues bueno, como veníamos de la temporada que veníamos, tan mala, o sea, la pandemia estábamos con un poquito de miedo. Pero la verdad es decir que arrancó la temporada, arrancó de una manera bestial, nos sobrecogió un poquito incluso, porque sí es cierto que la gente todos los años se viste, pero este año ha sido de una manera brutal. O sea, que también quiero de aquí agradecer a todas mis clientas que han venido de nuevo a mi casa, han sabido recompensar los dos años de trabajo y lucha que he tenido para poder aguantar mi negocio. De verdad, desde aquí, si me permitís, desde aquí. Claro. De verdad, que considero también mi casa ya dentro de Almería, dar las gracias a todas mis clientas. De verdad, muchísimas gracias clientas y clientes por apostar por mi caso. Eso iba a decir yo, ¿dónde están los clientes? Clientas muy bien, ¿y los clientes? Clientes también, son los que menos, pero bueno, poquito a poco empezamos. Claro. Poquito a poco empezamos. Alfredo cogió la falda y no se la ha puesto todavía. Bueno, se ha quedado en el taller. Aún no ha terminado la feria. Se ha quedado en el taller haciendo una pequeña arregla. Oye, decías tú cómo ha cambiado todo esto. Te lo decía otro día. Me acuerdo de la entrevista del año pasado, en aquellas noches de agosto, en la Escuela de Arte, donde prácticamente lanzabas un SOS por el sector. Te convertías en portavoz de todos tus compañeros, ¿no? Y fíjate cómo ha cambiado todo, que este año... Tú me decías el otro día que hemos vuelto a los orígenes. Hemos vuelto prácticamente a los niveles prepandémicos. Efectivamente. Hemos vuelto y sigo en conversación con mis compañeras, que insisto, vuelvo a repetir de aquí sus nombres. Artesanía El Rocío, Artesanía Sorrochi y Faradá. La pandemia nos unió, ya nos conocíamos, pero nos unió más. Y formamos como un gran equipo y contamos los unos con los otros. Y comentando entre nosotras, porque como todas tenemos nuestro grupito de WhatsApp. Comentando entre nosotras... Espera, espera. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Se ríe. No sé cómo se llama, pero en tu vida que tenía su gran día. Pues mira, perdonadme, queridas compañeras. En pandemia se llamaba Flamenquitos Mosqueado. Y ahora se llama Flamenquitos Vámonos Arriba. Ah, bien, 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 bien. Y comentábamos que, bueno, que lo que yo estaba comentando antes, que a todos nos ha sorprendido la buena acogida. La gente tenía muchas ganas y ha sabido responder entre nuestras tiendas. Y nosotras hemos estado ahí intentando dar nuestro mayor apoyo y nuestra mejor forma de ser para tratar a la clienta y que disfrute esta feria. Qué bien, qué bien. Oye, ¿por qué trajes optamos aquí en Almería? Pues mira, curiosamente, siempre la gente como que llega a la tienda y dice, oye, aquí no sin mangas, que hace calor. Pero luego sí es cierto que digo, mira, la prestancia de la manga es la manga. Y hay que saber llevar una manga bonita. Yo siempre digo, chicas, si vas tapada de cuello a pie, ¿qué más te da un poquito más de manga? Y la prestancia que te da. Pero sí que es cierto, como estuvimos hablando en la anterior entrevista aquí en las instalaciones, que Almería es del rojo. Su color es el rojo. Le da igual rojo liso, rojo con lunar blanco, blanco con lunar rojo. Somos muy Almería, el color es nuestra bandera. Más almerienses es imposible. Claro, claro. Mira, es que lo llevamos dentro. Pero tú vas poquísima de blanco y negro. Ciertamente. ¿Las cosas cómo son? Del Madrid. Anda, anda, anda. Del Madrid. Del Madrid. Bueno, y tú estás disfrutando de esta feria, disfrutando de ver a las modelos que este año has tenido, que estás teniendo. Sí, sí, sí. Pero imagino que pensando ya la temporada del año que viene. Sí, de hecho, voy a deciros, el regalito que he traído es un adelanto de la colección del año que viene. Y además es la pieza más codiciada de este año. Que es, no te lo vas a creer, pero es un mantoncillo guardado. Ha sido la pieza estrella de este año. Es que son preciosos. Todo el mundo ha querido mantoncillos. Hemos vendido mantoncillos que no daban tiempo a las guardadoras de Cantillán a hacer mantones. Sí, sí, arrancó la temporada. Nosotros aquí en Almería la arrancamos en marzo, que arrancamos con Benadur, que es la primera feria de la provincia. Y una vez que entró la feria de Sevilla, volvieron a renovar el uso del mantoncillo. Pues os puedo comentar que desde junio no hay stop de mantoncillos. O sea, que realmente lo que os traigo esta noche es el adelanto de la colección 2023 en mantoncillo. Ya veréis que es precioso. Es un mantón bordado y además en un tono muy bonito, porque es un tono malva que son previa vista a los colores del año que viene. Ya tenemos avance. Ya tenemos avance. Y es uno de los regalos que se va a llevar alguien que esté viendo la tele y que esté... Ahora recordamos. Activo en las redes, ¿no? Ahora lo volvemos a recordar. Qué bien, qué bien. ¿Tú te hemos dicho nada? ¿Tú te vienes guapo, tío? Pues, flamenquillo. No, con tus flores, tus lunares. Bueno, siempre hablamos de los trajes de flamenca, pero ¿y los hombres en Almería? Pues mira, los hombres, sí es cierto que hace un año le costaba más vestirse, pero sí que están volviendo a la coquetería. O sea, los hombres se están volviendo también muy coquetos. Sí es cierto que por la inclemencia del tiempo de esta feria de agosto, son muy pocos los que realmente se visten con el traje de corto, corto. Cuando digo traje de corto, hablamos de pantalón alto, camisa, manga larga, chaleco y chaquetilla. Sí tenemos un nutrido grupo de caballistas que mañana saldrán muchos con trajes de nuestras tiendas. Pero sí que es cierto que, bueno, si no buscan la chaquetilla, pues por lo menos sí con el chaleco. O por lo menos un pantalón con una camisilla de lunares o algo tipo a lo que yo llevo, que también ya dije el año pasado que estamos empezando a hacer cositas. Yo tengo varios clientes que optan por las camisas que también confeccionamos en nuestras instalaciones. Qué bien, qué bien, qué maravilla. Pues nada, te vas a subir en algo, vas a tomarte un vino, ¿qué vas a hacer? Pues como es la primera noche de Gebeco, yo creo que como buen almeriense voy a pasar a tomar un vinillo. Oh, qué bien, muy bien. Hola. O lo que encarten. O siete o doce. Bueno, si quieres traernos uno, aquí estamos. O siete o doce, dice. La noche promete. Sí, 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 además tenemos mucho que celebrar y yo tengo mucho que celebrar. Hay motivo para celebrar y que sí. Curro, muchísimas gracias por estar siempre. Cada vez que te llamamos estás atento a nosotros. Por favor, la gracia a vosotros por contar conmigo, por contar con mi firma. Y ya siempre lo digo, me siento como en mi casa porque de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Curro. Bueno, lo digo yo que algunos pendientes o algo tendrás todavía la tienda por si llegan. ¿Tendrás pendientes o algunos complementos de última hora por si alguien va a vestir y tal? Sí, 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 además desde aquí, si me permitís, informo que estamos abiertos de lunes a jueves de feria, mañana y tarde. O sea que vamos a apurar en el último momento. También deciros que somos la tienda más grande de Almería y provincia, con lo cual ni las flores ni los pendientes ni los trajes se nos acaban. Ahí está, en la Juayda, ahí encontráis la tienda de Curro. Tienda, taller, el universo de Curro, Ruiz. Vamos con Michel. A ver, ¿dónde estás? Dale tu paso, dale tu paso a ver si por lo menos os reconciliáis. Hola Michel, ¿dónde estás? Michel. ¿No quieres hablar conmigo? Bueno, prometido de deuda, Mónica, yo te he dicho que esta noche cenabas, ¿no? Pues además vas a cenar de lujo, con Stanley Di Marco, ese restaurante italiano maravilloso que hay en Cortijo Grande y que nos trae la cena. ¿Ves para acá? Hola, Emma. ¿Ves para acá? Vamos por aquí. Bueno, estoy con dos amigos ya, ¿van a ser amigos todas las noches con nosotros o no? Claro que sí, hombre. Jesús, ¿no? Jesús y Álvaro. Sí, Álvaro. Todas las noches con nosotros aquí trayéndonos la cena. En este caso, unas pizzas aquí maravillosas que son, ¿cuáles? Aquí tenemos. Aquí, por aquí, voy a dar la vuelta yo, no te preocupes, voy para allá. Una vegetal. Como observáis, con sus aceitunas negras, alcachofas, pimientos rojos y con una crema especial de alcachofas también. Ajá, esta es la vegetal. Esta es la vegetal, la especial vegetal. Esta sería una diabola. ¿La diabola? Esta me encanta a mí, con sus peperones, salamis y su huevecico. Su huevecico roto ahí el centro, ¿no? Ahí. Ay, esa es la diabola, ay, esa tiene una pinta. A ver si llega a vosotros, claro, también, esa es la historia, claro. ¿Esta es? Esta sería las cuatro estaciones, con champiñones, jamón de york, atún y queso. Esta también está perfecta. Perfecta, perfecta. Aquí tiene. Claro, si el problema de Talimarco es elegir cuál, porque están todas muy buenas. Vaya. La siguiente, vamos a ver. Esta, mira, esta más, esta os va a gustar, ya verás. Esta es de pera y gorgonzola, con rúcula y noaza. Esta es la que luego al final te deja un saborcito ahí perfecto. Vaya, vaya, para chuparte los dedos. Tú si tuvieras que tomarte una, tomaría esta, ¿que sí? Vaya, vaya, esta es la estupenda. La estupenda. La que, ya digo yo, esta es la que más gusta, ¿eh? Y aparte de la pizza, nos traéis pasta, ¿no? Aparte de las pizzas, ya sé ustedes que en Almería cuesta decir pizza. Que en verdad sea pizza. Aquí de todo, hombre, en Talimarco tienen de todo y tienen pasta. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para Canavarro. Que mira, mira qué pinta tiene eso. Un raviolinero de calabaza. Eso tiene una pinta, hijo mío. La pinta, madre mía, la pinta esto que tiene, para chuparse los dedos. Está ahí, la cámara babeando, ¿sabes? Que es posible, es posible, la cámara babea. Le pasamos un trapico, ¿no? Eso está muy bien, ¿y qué tenéis más? Mira, también tenemos otro ravioli. Otro ravioli. Ya digo, esto ya es para los más exquisitos, yo sé que a lo mejor esto es para Mónica. Nero de bacalao. Nero de bacalao. Que tiene sus gambicas también, como no puede apartar aquí en Almería también. Ay, madre mía, la pinta que tiene. Y a Yoli, a Yoli. Claro. Ay, cómo huele esto, por Dios. Esto está espectacular. Y ahí dice Jesús Almería que se lo lleva a él. Claro, claro. Madre mía, cómo huele esto. En serio, porque no se puede captar. Pero, madre mía, ¿cómo huele? No, la verdad que huele, huele que da gusto, la verdad. ¿Vosotros que trabajéis ahí en Estadio de Marco, que lo tenéis que pasar muy mal? Porque es decir, ¿me lo comería todo? Claro. ¿Qué es lo que nos recomendaría? Aparte de todo esto que habéis traído, ¿qué es lo que nos recomendaría? Esto es lo que tendréis que ganar el sueldo, ¿eh? Para vuestro jefe. Una pasta con salsa de la mostaza antigua. Ah, salsa de la mostaza antigua. Mi preferida. ¿Y tú? Un tiramisú está buenísimo. Los tiramisú que hacen los cocineros, en especial Bernabé, Bernabé no baja. Es un máquina. Esto está ganando yo también al cocinero, claro, claro. Oye, pues a ver si no estáis ese postre, que me ha gustado a mí. Sí, sí, seguro que sí, hombre. Si faltan muchos días, seguro que lo vamos a traer, claro que sí. ¿Y cómo lleváis la feria? ¿Mucho trabajo? Pues sí, tenemos trabajo, la verdad. Pero estamos bien, estamos llevándolo bien, la verdad. Yo que siempre lo digo, que, por ejemplo, imagínese usted, han salido de la feria al mediodía, están en casa. ¿Para qué van a hacer de cenar? Llámame a Estadio y Marco. ¿Cuáles son los teléfonos, por cierto? ¿Los sabéis vosotros, ¿no? ¿Están aquí a punta y con? Los teléfonos los tenemos por aquí. ¿Los tenemos a qué punto? Digo, mira, estáis en casa, no tenéis ganas de hacer de cena, o mañana tenéis ganas de hacer de comer. Pues llamáis a Estadio y Marco, que lo hagan ellos, ¿no? Vale, vale. Dinos los teléfonos. Aquí lo tenemos, el de Cortijo Grande, 950-10-06-52. En Plaza Flores que han abierto también, es el 10-06-52. Ahí lo has dado. Y luego, les recuerdo que también están en Agua Amarga y en Agua Dulce, ¿vale? Ya para el que esté fuera, ¿no? Claro, para el que le pille retirado. Para el que le pille retiradillo. Bueno, pues, ¿cómo sobrelleváis el tema de trabajar en feria? Porque también se lleva raro, ¿no? Bueno, se pasa al final. Es como toda la vida, he echado para adelante y fuera. ¿Y no echáis de menos algo de la feria? Las ganas de la fiesta, las ganas de fiesta están siempre, pero hay que... Seáis recortados, ¿no? Claro, hay que recortarse un poquito y, bueno, y trabajar también, que es lo que nos da la comida también. Bueno, pues ya saben ustedes, Estadio y Marco, un restaurante maravilloso, que está en Cortijo Grande, que también está en Plaza Flores. Y que yo creo que tienen la mejor pasta, si no la mejor pasta, no las mejores pastas de Almería. Y de las mejores pizas de Almería también, claro. Adán, la clave. Estoy dando la clave totalmente hoy. Adán, el enter. Jesús y Álvaro lo convencí, así que usted lo convence a vosotros. Bueno, que lo paséis muy bien y que nos sigáis trayendo comida, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues, os prometo que esta vez llega a la mesa de la entrevista, ¿vale? Que va a llegar, que va a llegar, que os lo digo, ¿eh? Hasta ahora. Siempre dicen lo mismo, pero después nunca llega, las cosas como son. No, si hoy es reconciliación. No sé, las cosas como son, yo estaba tan tranquilo y de pronto se me ha abierto el apetito. A mí también. Es que esas pisas. Qué hambre, qué ricas. Esa pasta y cuando hagamos medición al tiramisú, que es mi perdición al tiramisú. Cuando acabemos la feria vamos a cenar. Sí, ¿y sabes dónde vamos a cenar? En el restaurante de Stanley Andy Marco de Plaza Flores. Venga. ¿Has estado allí? Sí, claro que he estado. ¿Has estado allí? Sí. Yo también. Además, lo he estrenado yo recientemente, no he estado nunca. Qué bien se está allí, qué lugar. Me parece que es exageración porque está aquí la responsable de Stanley Andy Marco. No, no, no. Pero es que es verdad, es que es verdad. Noelia Belda, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Estupendamente. Gracias a ti por darnos de cenar, bueno, darle de cenar al equipo. Bueno, bueno. Aquí no llega nada, que lo sepas. He llegado y me dicen, aquí falta, aquí falta, es que devoramos. Yo te digo, cuando terminamos el programa, aquí no hay nada. En fin, nos lo cobraremos cuando termine la feria. Bueno, bueno. Bueno, vosotros hacéis sugerencias de los platitos que más os gustan, que os lo repetimos. Oye, enhorabuena. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Estáis petándolo todo. Sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, a la gente le gusta mucho nuestra cocina y, bueno, aunque tenemos platos tradicionales italianos, solemos innovar mucho y nos adaptamos a los gustos de nuestros clientes y creo que estamos dando en el clavo porque gusta. Y no paráis de crecer. Sí, cierto. Cierto, estamos creciendo. Somos una empresa que empezó con muy poquito y ha ido avanzando. Ya tenemos el restaurante de Plaza Flores, el de Benizalón, que es la madre. Sí, sí. Tenemos en Agua Amarga, tenemos en Agua Dulce y, bueno, luego el grupo Stanley de Marco también tiene otro restaurante de otro concepto, de arroces y pescados y carnes en Agua Amarga que se llama Oleaje. Y recientemente hemos crecido, hemos dado un pasito más adelante y hemos abierto La Nona. Es otro concepto. ¿De qué va? Pues es un restaurante muy pequeñito, muy acogedor, con una decoración exquisita como creo que todos nuestros restaurantes y el concepto de cocina es diferente. Es un picoteo, un picoteo que gusta a todo el mundo. Sube de la playa y pues no te apetece sentarte a lo mejor a comer, comer, comer y pedirte tu comanda. Bueno, pues tienes tus croquetitas, tus empanadillas caseras, tus patatitas bravas, aquí, tortillas de patatas, cocina. ¿Y dónde está La Nona? En Agua Amarga, en Agua Amarga. Después de feria vamos a Agua Amarga. Venga. ¿Vale? Voy apuntando todo lo que luego nos pasa a lo que nos pasa. No, no, no va a pasar nada. Después de feria nos vamos a Agua Amarga. Probamos La Nona, probamos el restaurante que tienen allí y probamos todo lo que haya que probar. Estábamos hablando de la comida que indudablemente cuando vamos a un restaurante es por la comida, pero otra de las cosas que gusta mucho a vuestra clientela es el ambiente que hay dentro de los establecimientos. Sí, sí, procuramos cuidar mucho el tema de la decoración. Nosotros siempre buscamos que el cliente salga pensando que ha vivido una experiencia. Entonces, nuestro lema es crear experiencias. O sea, no solo que disfrutes con la comida, sino que disfrutes con la decoración, con el servicio, por supuesto, que intentamos que sea lo más cuidado y esmerado posible. Y luego encima, si lo acompañamos con una de nuestras señas de identidad, que es la música del piano en directo los fines de semana, pues se crea un ambiente, creemos que único. Y ahora con la feria del mediodía, imagino que estaréis teniendo visitillas. Pues tenemos muchísimas visitas, muchísimas reuniones, elaboramos menús de feria y luego tenemos también un reservado en Calle de las Tiendas. No me digas que no conocen nuestro reservado maravilloso. A ver si es que no me sacan a la calle, Noelia. Tenéis un reservado. Te voy a hacer una ruta por nuestro Stanley de Marco. ¿Se ha grabado esto? Se ha grabado. Se ha grabado. Pues sí, tenemos un reservado justo enfrente del restaurante de Plaza Flores, en Calle de las Tiendas. Es pequeñito, con una decoración muy acorde a la nueva imagen de identidad de marca que hemos creado y bueno, para una capacidad de aproximadamente 40 personas y bueno, pues se crea, pues lo que hablábamos, un ambiente exclusivo donde además proporcionamos una privacidad, una intimidad diferente al resto de restaurantes y pues para reuniones de empresa, cualquier convención, catas de vinos, pues otro más. Qué bien, qué barbaridad. Ya que no me sacas a la calle. No conozco los sitios, ¿por qué no me sacas? No, no pongas esa cara. Ya que sacarme más. Ya que sacarme más. Bueno, ¿y os da tiempo a disfrutar de la feria? Sí, claro, claro que nos da tiempo. Que ahora te traéis trajín estas noches, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, la cena siempre estamos llenos, a la gente le gusta mucho ir a cenar, pero es verdad que en feria el mediodía ha crecido, ha crecido porque hay muchísimamente de feria y a no todo el mundo le gusta estar al aire libre, hace mucho calor, hay mucha gente y entonces pues le gusta comer bien, estar tranquilo, con su aire acondicionado y luego pues salir de copas, o sea, es otra opción. Qué bien, cómo se hace. Bueno, a nosotros se nos ha hecho la boca guabiendo a nuestros compañeros con las pizzas, con la pasta, pero es que en nuestro sorteo de hoy, todos los que nos están viendo y participen, pueden llevarse una cena vuestra. No me digas. Alfredo, que tú no puedes. Ya te ha dicho que te va a hacer una ruta cuando termine. Yo te echo que te haré una ruta, yo te haré una ruta buena. Te va a hacer una ruta gastronómica, tú no puedes participar. No hay derecho. Lo sentimos. No hay derecho a eso. Lo sentimos. Le ponéis los dientes largos. Diría a tus compañeros, Michel nos ha prometido cena. Ponéis los dientes largos toda la noche, no, no lo sé, no lo sé. Bueno, tienes que venir más a menudo, ¿no, Elia? Porque no podemos dejar que pase un año completo, porque si no, el año que viene, cuando vengas, nos vas a contar nuevos establecimientos, nuevos locales. Os contaré nuevos locales, nuevos platos, porque además tenemos un centro de producción propio. La pasta la elaboramos nosotros en un centro de producción de agua amarga, con lo cual estamos continuamente innovando platos. O sea que, si ahora ofrecemos uno, el año que viene será nuestro. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Qué rico. Pues, Noelia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo para todo el equipo de Estadliante Marco. Muchas gracias, se lo transmito. Y enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Y nada, nos vamos a publicidad, ¿te parece? Vámonos a publicidad. Y a la vuelta ya recordamos lo que tenemos que hacer con las redes sociales. Venga, nos van a seguir. Hasta ahora. Venga, nos va a seguir. Y nada.